Hola, mi nombre es Catalina Rojas, no soy de la ciudad de Cali, pero prácticamente he vivido toda mi vida acá. Soy la gerente general de Jolly Joker, que es una empresa que se encarga de la compra, venta y diseño de camisetas en el mundo. El emprendimiento nace de la necesidad que tuvimos una vez un grupo de amigos de adquirir unas camisetas para nuestro equipo. La verdad es muy tedioso el proceso normal de ir al centro, comprar las camisetas, nunca están a tiempo, nunca son de buena calidad. Entonces decidimos entre unos amigos reunirnos, mejorar ese proceso y crear el diseño de camisetas en línea. El programa de apps.co nos colaboró con unas tutorías, unos asesoramientos y un dinero para invertir en el área de mercadeo en línea. Sí, hemos experimentado un crecimiento con el programa de apps.co y con el MinPick en cuanto al aumento de las ventas y el posicionamiento de la marca. Más personas llegan cada día a la plataforma. Mira, es muy sencillo, te ingresas a la plataforma jollyjoker.co, ahí encuentras un diseñador en línea, escoges el color de la camiseta que quieres, para hombre, mujer, la talla que necesitas, pones tu diseño, la creas como quieres, le das clic en comprar y simplemente te llega a la puerta de tu casa de tres a cinco días a veces. Estamos creando una nueva plataforma para que también puedas poner tus diseños en línea y crear una tienda virtual donde puedas vender. Nosotros nos encargamos de todo el proceso de producción, a tus clientes les llega a la puerta de su casa. La idea es ser los pioneros en Latinoamérica, ya que en este sector no hay. Existe en Europa, en Norteamérica, pero el mercado latino está completamente quieto. Entonces la idea es ser los pioneros ahí. Ya lo saben, ya conocen nuestro emprendimiento. Los invito a que si tienen algún diseño que quieren ver plasmado sobre alguna camiseta, se metan a nuestra página jollyjoker.co, le den el diseñar, le den comprar y de tres a cinco días les llegaré la camiseta a la puerta de su casa.